Buenos días, mi nombre es Carreño, soy psicólogo artista, trabajo en la carrera de ontología, 22 horas, y ahora 22 horas trabajo en el centro del servicio dental del Instituto de Rehabilitación Federal de Cerda, para quienes no lo conocen, en términos simples es la Teletón del Servicio Público. Y estoy a cargo del curso de Odontología para pacientes con necesidades especiales que se da en el quinto año de la carrera de odontología. Para hacerles una pequeña introducción que es la Odontología para pacientes con necesidades especiales, en general es la odontología que se preocupa de realizar tratamiento dental y de actividad clasera oral de personas que tienen cualquier problema, ya sea físico, sensorial, intelectual, mental, médico, emocional, social, sea niños o adultos. Es una amplia gama de personas que pueden ser consideradas dentro de los pacientes especiales. No los que habitualmente conocemos, que son los pacientes que no se han medido, sino que se involucran también a quienes tienen alguna enfermedad médica, medicina. Y el enfoque de esta disciplina es poder proveer atención dental considerando la patología de base o la condición de base de cada uno de los pacientes, especialmente aquellos que han sido atendidos en servicios pediátricos y que al llegar a la adolescencia o a la edad adulta necesitan un especialista que tenga un cuidado de ellos. Y además, normalmente prevenir la necesidad de un tratamiento dental completo en el futuro. Por lo tanto, la prevención es fundamental. Las personas que tienen alguna necesidad especial deben enfrentar esas barreras para poder acceder a tratamiento dental. De verdad, que vienen del propio individuo, que la sociedad o el gobierno le provoquen. Pero, una otra profesión también puede ser una gran barrera. ¿Y cuáles son las causas? Primero, falta de haber un humano preparado para poder tener un paciente de pacientes con necesidades especiales, entrenamiento inapropiado para cambiar de establecido. Es decir, muchos dentistas aprenden una forma de trabajar y al enfrentarse a un paciente que requiere otra, no saben cómo enfocarse o enfrentarlo. Y también falta de sensibilidad frente a las actitudes y las necesidades del paciente. Se ha escrito en algunos artículos publicados que las principales razones dadas por los padres de niños con necesidades especiales es que es difícil encontrar un dentista que desea atender niños con condición médica compleja. O también, hace más de 10 años, publicado que es difícil encontrar un dentista que desea atender niños con discapacidad. Por lo tanto, es un punto que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ¿qué razones dan los dentistas para no atender pacientes con necesidades especiales? La principal es falta de conocimiento y de entrenamiento y cuidado de niños con discapacidad. Más importante debe haber obtenido. Por lo tanto, es relevante con necesidad de educación de las personas que se están preparando para poder ser cirujano dentista y que dentro de los años de su carrera esté considerado aprender cómo poder atender pacientes con necesidades especiales. Cuando hay una educación deficiente en términos de pacientes con necesidades especiales, ¿qué se observa? Los egresados. Pobre conciencia de la importancia de la salud oral para personas con discapacidad o con discapacidad. No tienen competencias para proveer una atención dental adecuada cuando ya están trabajando y un bajo impacto de la atención dental en un número importante de individuos que cada vez está en un mes. Por esta razón, un estudio dirigido por el doctor que trabaja en la infancia donde tiene muchos pacientes con necesidades especiales en una universidad y dicen que los dentistas necesitan ser educados y entrenados para desarrollar habilidades atropiadas y obtener también el conocimiento para integrar a la comunidad con necesidades especiales dentro de su práctica diaria. Razones dadas por los dentistas para no atender pacientes con necesidades especiales, principalmente insuficiente de paciencia integrada e insuficiente práctica clínica. Y entonces, ¿qué se dio en un estudio que se dio en un estudio que hace 10 años? Que mientras más de ocasión tengan estos estudiantes, mientras más se enfrentan a pacientes con necesidades especiales durante sus pregrados, van a tener mejor actitud frente a estos pacientes y habrá mayor posibilidad de que los atiendan. Y también se ha visto que los recién egresados reconocieron y valoraron lo que aprendieron con respecto a 27 pacientes especiales cuando se hicieron enfrentar directamente a uno de estos pacientes. El curso en el que yo trabajo, que en ese colegio, es un curso teórico práctico y de vista al objetivo general, mediante el cual los estudiantes adquirían conocimientos y habilidades con respecto al manejo odontológico convencional, es decir, en la enseñanza dental, no con sedación ni con anestesia general, de personas, ya sean adultos y niños, en situación de discapacidad y también hospitalizados. Y este es mi equipo. Y yo acá lo recalco porque es muy importante con un equipo comprometido y que esté dispuesto a innovar y hacer cosas que ellos no aprendieron. Porque si ustedes ven, la doctora suya tiene que se dice periodoncia, la doctora San Martín de la Habilitación Oral, la doctora de la Habilitación Oral, la doctora de la Habilitación Oral, nadie, ninguno de ellos, se ha preparado, como afortunadamente yo puedo hacerlo, en la atención del paciente con necesidades especiales. Por lo tanto, ellos han ido aprendiendo a la par con los alumnos. Y tenemos acá a la doctora que es de la primera generación de odontología, que ella redujo el área, tuvo un diplomado relacionado con el tema y trabaja en forma como ayudante y está a cargo del taller. El taller sensorial es un nombre que nosotros le pusimos a una actividad que se hace en otras carreras de la área de la salud, pero que nunca se ha hecho en odontología en este grado, principalmente porque ninguna universidad en Chile tiene esta asignatura como nosotros la tenemos en la universidad. Existen algunas universidades en que tienen el ramo como odontología y discapacidad y es solamente teórico, pero nuestra carrera es la única en el país que tiene un ramo teórico clínico y segunda es base de la asociación internacional de odontología para pacientes con necesidades especiales. Y los objetivos fueron experimentar diferentes situaciones de alteraciones sensoriales, identificar aspectos más relevantes relacionados con diferentes situaciones de discapacidad, valorar la importancia del respeto y impartir hacia quienes presentan algunas situaciones de discapacidad físico-sensorial y obtener conclusiones grupales relacionadas con las experiencias vividas durante el taller. Teniendo muy en claro que esto es una experiencia que por supuesto no tiene comparación a tener efectivamente una situación de discapacidad, sin embargo queríamos hacer que los alumnos sintieran por algún instante o se pudieran poner en la situación de los pacientes que podrían atender. Entonces hubo un encargado del taller que fue la doctora Mendieta que en enero del año pasado le dio la tarea y tuvo todo el semestre trabajando porque esto se dictó en el curso de segundo semestre. Cada vez iba un grupo que era de bien a doce personas de estudiantes con su tutor clínico y además nosotros teníamos tres ayudantes alumnos que trabajaron el curso del año pasado que también participaban apoyando a la encargada. Y se dividió en cinco áreas y cada área tuvo distintas actividades. Por ejemplo, el área visual motriz, en que hacíamos que todos los alumnos tenían que crear sus gafas de protección, se envaselinaban, o sea tenían que poner y luego tenían que contestar una prueba. Ellos ahí se asustaban porque no sabían que había prueba. En realidad no era un control sino que era el consentimiento informado para participar en esta actividad. que ellos tenían que firmar y se conformerían también a no tener una actitud de respeto porque teníamos una cauta de evaluación en que el área estructural era la más importante. Bueno, y también realizaban actividades en que con una cinta se enrollaban en las manos y pretendían que tratara de escribir imitando algún problema motriz. También tuvimos el área visual sensorial en que, bueno, imitábamos la teoría de la misión y se realizaban algunas actividades que los dentistas habitualmente hacen. Por ejemplo, pedirle que abra la boca, pero sin decirle qué objetos van a introducir en la boca. Cosa que no debería hacer. Entonces lo poníamos en situación y a algunos, a los estudiantes, a algunos les toca primero probar en la mano y después en la boca y otro, como en este caso, indirectamente en la boca. Y ver cuál era la reacción del alumno que en este caso estaba simulándose en un paciente. O aquí, por ejemplo, cuando trabajamos con agua. Entonces, sin avisarle, le lanzaba agua en la boca. También tuvimos el área auditiva en que, bueno, ahí nos poníamos en los oídos para poder escuchar menos. O también imitando el uso de la mascarilla. Y él no tenía dos minutos para decir una frase relacionada con el tema, pero no ontológica. Y para ver cómo llegaba el mensaje, como un típico juego de teléfono que todos conocen. Y en realidad los mensajes que llegaban, absolutamente nada que ver. Tuvimos también el área de lenguaje no verbal. Entonces, aquí necesito pedir dos voluntades. Ya, por favor. Ya. Uno, ya, listo. Y la que me voy aquí a poco tiempo. Aquí. Miren. Eso, acérquense más. Bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los alumnos nos poníamos así de enfrente y caminaban, caminaban, caminaban. Y cuando ya estaban muy cerca, algunos como que no sabían si avanzaron o no. Toma que si. No. 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 en una escala de níquel, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y es importante desde este punto hacia adelante, pero casi el 90% encontró que era útil esta información, la metodología les pareció adecuada para por lo menos de manera superficial entender lo que viene a la persona en situación de discapacidad, la mayoría, aquí también lo encontraron, estuvieron totalmente de acuerdo a María en vivir experiencias cuidadosamente planificadas, colocamos nosotros porque había que mantener una actitud de respeto y tampoco crear actividades que fomentaran reírse o contratos virtuosos, sino que realmente se tuviera una actitud respetuosa, el taller impactó en mi forma de ver lo que significa vivir en situación de discapacidad, aquí al parecer hubo unos desacuerdos, así que se nos ocurrió quizás invitar a personas en situación de discapacidad a este mismo taller, cosa que ellos, aparte de experimentar, vean y conozcan de manera directa, cosa que no hicimos, pero no incluyeron en el taller, luego reactivieron, y el tiempo destinado para desarrollarlo encontraron al recuerdo adecuado, esto duró una hora, y bueno, más del 90% considera que es importante que en empleo de grado, los clientes se han estudiado sobre cómo atender personas en situación de discapacidad. Le decimos preguntas que si va con, en relación a si van a contar con herramientas al momento de regresar, la mayoría dijo que sí, y las razones fueron porque tuvieron función teórica, tienen herramientas básicas para poder interactuar de comunicación con nuestros pacientes, para tener consentimiento informado, y las dificultades que ellos encontrarían, encuentran, que van a tener que enfrentar principalmente, entender a la otra persona, quién es lo que está pensando y quién es lo que siente, y cómo comunicarse efectivamente de manera correcta. Aparte de mantener perspectivas realistas, es decir, no pensar que, aunque tuvieron este curso, van a ser capaces de hacer todo, porque en algún momento lo tienen que derivar. Ahora, ¿qué resultados se pudo observar en TIGA, que es lo que en realidad nos interesa? Bueno, tenemos aquí un paciente en sierra ruedas, atendiéndose en la misma sierra, él tiene síndrome de encastramiento, solamente mueve los ojos, y no hemos logrado saber si efectivamente entiende o no lo que nosotros le decimos. A veces hace caso a una paciente con discapacidad intelectual moderada, con muchos problemas de integración sensorial que lograron, después de mucho tiempo de manejo, ser atendida. Un paciente con rastorno de espectro autista, que en la primera vez se sentó solo en la silla, y ya después lograron hasta ser desellante, a la quinta sesión. Una paciente con rastorno de espectro autista, sorda, con sordera bilateral completa, y con parálisis cerebral, la lograron atender, con ayuda a los padres. Una paciente con parálisis cerebral, también con importancia de ruedas, aprendieron cómo transferirla desde la silla al sillón. Y bueno, acá vienen tres personas, y acá seis personas tratando de atender a un paciente, pero lograron el objetivo, que era atender a un paciente en situación de discapacidad. Ambos eran derivados para la especie general, que alguien me lo rompió, no sé quién, acá en la universidad, y la familia le podrían postear ese tratamiento. El resultado, y bueno, ya es momento de terminar. Pero, esto quería que lo leyeran, pero eran reflexiones que los mismos alumnos aportaron. O sea, tenemos 57 reflexiones, que ahora la idea es analizarlas y ver cómo impactó, pero esto es importante que ellos recolgaron, que es importante siempre dar la oportunidad a estos pacientes e intentarlo. Porque, esto es algo interesante, uno nunca sabe cómo cambia la vida. Bueno, hay también otro otro alumno en que no hay que sustentar la capacidad del paciente, entendiendo que muchas veces es el tratante quien presenta la falencia, no se ve como otra parte. Nuestra conclusión es que, en realidad, el EF fue adecuado, aprobado por los alumnos, es importante desarrollar actividades innovadoras que pongan al alumno en situaciones de la comunidad, y se requiere el compromiso del equipo. Eso sería.